Me estoy aburriendo Yo también, pero bueno De última, como te dije Robamos a cara de perro y si cae la poli, plomazo Hay alerta amarilla, pelotudo ¿Y qué tiene? Si la alerta amarilla no afecta a ningún robo, boludo No, ah, no Preguntale a la SMG de los poli, que te va a pochoclear a todo el ojete Tarado No, ¿qué decís? Si, vos me vas a decir a mí Ah, que tienen obligación Ah, sí, ya sé, ya sé Sí ¿Qué quieren hacer entonces? Se pasa que, mirá Bueno, lo que estamos... O sea, la cuestión de ahora es Secuestrar a personas Y no estamos viendo a personas para secuestrar Hasta que secuestramos tres personas para hacer un robo ¿Quién te dice que no baja el clima esta a esta hora? Es medio jodido Vamos a perder tiempo y peor Buscando gente y, o sea... Uy, no se arregló esta mierda Para robar donde hemos visto rehenes Olvidate, o sea... Robamos 100 rehenes los tiros Dos arriba del techo, dos adentro y nos cagamos a tiro ¿Se puede subir al techo? Sí, la joyería Jodería sin rehenes a tiro Tiradores y dentro A mí me repinta Cuatro dentro, tiene que ser cuatro dentro y dos afuera ¿Pinta? Si están de afuera lo que hay que hacer es meter un doble headshot Los dos que tienen afuera, los dos que tienen afuera O sea, no se puede fallar en eso ¿Y cuántos polis pueden haber si a los tiros? Lo mismo que nosotros, 6 Ah, no, igual con el clima no se puede hacer este tipo de robos, muchacho Sí No, no, no Te dice que no hay polis disponibles No hay 20, boludez Cuatro mínimo, máximo ¿No te acordás de la teoría que nos fuimos? Nos fuimos, nos fuimos a hacer una joyería a los tiros ya, ya Listo, vamos Si caemos en cada suerte, querido, te la regalo ¿Por? Digo nomás Che, me dejan tirado Somos civiles Vamos, vamos a dejarlo tirado al muchacho Frenen, hijo de puta Ah, pero ahí hay un problema ¿Qué? No, si vamos, vamos como la banda Porque podemos tirar 6, si no podemos tirar 4 Nah, 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 eso es siempre lo mismo, boludo Sí La onda es que somos todo coso O sea, la banda no te hace el color Claro, somos bandas, pues Claro, claro, o sea, el color no te da el poder, boludo No, ya sé, ya sé Bueno, pero a lo que voy Estamos como civiles, pero Te entiendo, te entiendo lo que quieres decir Pero o sea Sí Tienen que subir A ver, más allá La gente está clara que nosotros estamos O sea, lo podemos hacer tranquilamente Voy a cambiar el título de stream, pa Un techo, pa ¿O querés ir dentro? Ey Che, ¿me escuchan? Ey Te escucho, te escucho ¿Tenés gasúa? Tengo mil Listo, vamos a la joyería, de cheto Vamos de una para joye De una para joye, pa Ey, confíen ustedes, muchachos ¿Quién más los techo? Ojo 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 Hay tres poli en la carretera, eh Dos patrulleros con tres poli en la carretera Cuatro Cuatro poli en la carretera Déjalo ahí Vamos a la joyería, de cheto Uff Están todos full chalecos, full todo, ¿no? Sí Sí, sí Che, el chicloso no habla hace rato ¿Qué onda? ¿Está? Está haciendo la bolsillera arriba de la camioneta Pero hace rato no habla, eh Ojo con el chicloso Sí, con el sí estoy Ah, ok, ok Bueno, te necesitamos ahí que hable, eh Porque a veces te quedás sin cuerda y... Sí, sí Escuchame Estamos recontrajugados Te escucho Vamos, vamos, vamos ¿A dónde vas? Eh, pará, pará Guarda Guarda, amigo, deja de chocar ¿Quién se cayó? El picho Yo, boludo, se me puso el bolsillo No lo podía cerrar y le re... Y se choqué Y me caí ¿De qué reen, por qué no? Porque nos lo asocian con nosotros No le agarraron las placas Ok, ok Mientras llegan los muchachos, van Vamos a posicionar ahí en el techo Eso te iba a decir Tú quieres, tú quieres... ¿Quién quiere que te den los techos y quién quiere...? Vamos, vamos en los techos a verlos Son varios Vamos El principal que es este, mirá A ver, a ver El más obvio El más obvio Y el principal Bueno, ya vamos para allá Sáquense la máscara, boludo No entran de una No, ¿cómo se van a sacar la máscara, boludo? No, está parando de otra cosa Tranqui, tranqui, tranqui Aquí fácilmente puede haber uno Esperando que suba un policía por la escalera revisada Porque siempre suelen subir ¿Me entiendes? Suelen subir o suelen chequear desde abajo Ah, la policía revisa que hayan tiradores Aquí literal todo el lado izquierdo Uh, yo voy en los techos Aquí los picks son un poco complicados Porque después... Ustedes dos los techos en ese trabajo Dale ¿Cómo, cómo? Que aquí los picks son complicados Porque uno se puede caer de aquí Que uno se quede campeando en la escalera Por si le sube algún poli Uno campeando en la escalera Y otro arriba en el techo ¿Me escucharon? Sí O sea, pero igual de acá no se ve O sea, por ejemplo, tengo que estar como acá ¿Me escuchaste vos? Sí Literario Bueno ¿Conocés bien cómo es ahí arriba O no tenés la más puta idea? Porque es el lugar perfecto para campear la escalera No tengo la más puta idea Antes de hacerlo vamos a ver el lugar Antes de hacerlo vamos a ver el lugar ¿Por qué no va a mostrar los techos, amigo? Porque tienen que ser cuatro o cuatro o dos fuera Si te montás ahí en el... Tipo, en este ¿En cuál? Aquí Sí Obviamente sin... Uh, ojo igual Y te mueve bien Hasta aquí le puedes dar varios techos a varios, ¿sabes? Sí Porque tiene toda la... Entra la joya Yo sin que se den cuenta Ok, ok Pero este es el más básico Que todo el mundo viene Te puedes venir a este, mira Te puedes montar en aquel también como tirador ¿Por qué? Porque el policía que se monta aquí para limpiar el techo Lo puedes abatir desde aquel techo Desde el de ahí al frente Claro, claro El otro que te puedes montar es este que es de aquí Te puedes montar en ese de ahí al frente Escondete ahí Pasa que eso ya es demasiado lejos Eh, no, porque... Ven, para que veas O sea, ese está bien Porque tienes al policía prácticamente de espalda Teníamos un código F de Sabatini No, me la conté ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Se le fue? Tranquilo, tranquilo, esperamos Vayan posicionándose la joyería Quédense arriba Acá vemos nosotros Ponemos las puertas Tiramos todo abajo Ojo, ojo, ojo Te quitaste... Te lastimaste ¿Cómo? Acuérdate que el otro no tiene radio Uh, compren una Ya que estaban por ahí ustedes No, estamos re lejos Bueno, ya que van a buscar Chaleco Bueno, pero si van a buscar Chaleco Vayan a agarrar una radio ¿Hay radio acá, boludo, o no? No podemos hacer una joyería Los tiros sin radio, amigo Bueno, encárguense ahí ustedes De buscar una Ya vuelve Está bien ¿Vos quieres decir que es el más correcto Para disparar de acá? Muchacho Si te tenés fe, anda arriba Yo lo quiero a ti, lo quiero arriba Si vos tenés fe, anda arriba Eh, pasa que al no conocerlo No me tengo tanta, tanta fe ¿Dejar a mí? Eh, vos lo conocés bien, ¿no? La conozco de arriba a abajo Eh, y bueno Pasa que adentro me van a hacer pollo al toque No, si te parás bien, no No, amigo, tronca ¿Cómo sería pararme bien? Hay que aprovechar, muchachos Me pueden escuchar No perdemos nada en ir al lugar Y verlo bien Estamos todos acá, amigo No, no, por eso Ahora cuando lleguemos Lo vemos bien y lo analizamos Y no va a venir la policía Porque estemos mirando ahí el lugar Pero no sé qué pasó Por eso hay que esperar A que llegue Sabatini ¿En qué auto nos vamos? O solamente, o sea Claro, claro No, no, se los tiro Los autos Escúcheme Los autos los dejamos a cinco cuadras Igual si ganamos No tenemos No podemos ir caminando Si queremos Por eso le digo Pero en el caso de retirada Boludo, ¿qué hacemos? Es que no ¿Cómo retirada? No vas a poder salir nunca de retirada Lo que voy es que Si nosotros estamos ahí Y caemos Y te agarran tu auto Además te meten una multa Por falsa denuncia Y por Por tener el auto ahí ¿Me entendés? No, no, ni en pedo Vamos a hacer una contra auto ¿Cuál es la joyería, amigo? ¿Es esa? ¿Cuál es esa? ¿O no es ninguna de las dos? Qué raro que no vuelva A ver Bueno, vamos a contar No sé Cinco minutos más Y si no Lo llamamos al pequeñín Trae, trae, trae Ya está llegando Ah, ok, ok Yo digo porque El clima está jodido Por favor No se vayan a disparar Entre ustedes No sean tan pelotudos Por favor Se los pido No se bajen Entre ustedes Nada más Decirles Abre los zapatines Esto igual Lo que tenemos que hacer es Eh ¿Vuela de caída? Ustedes tienen que estar arriba Sin que los vean nunca Una vez que los vean Pum Igual creo que le preguntan ¿No? Si hay tiradores Arco No ¿Cómo te van a preguntar Si no vamos a llegar Ni a negociar? Tranqui, tranqui Yo me encargo de eso Yo sé cómo decirle La joya es la que dice Ana Rex Arriba No, dice Dice evangélico Boludo En la puerta Yo no la estaría encontrando Amigo Me estás jodiendo Que no encontré la joyería Boludo O sea Del techo Digo El techo Tenés que ir hasta la esquina Onda Mirando la joyería De frente La esquina De la derecha Caminá todo por ese pasaje Que hay Y ahí tenés una entrada Para subir al techo Ahora yo les explico Esperen más afuera Yo les explico No sabía No sabía Colalía No sabía Tu, 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 tu ¿Te imaginas si me caigo ahora? ¿Te imaginas si me caigo ahora? Ojo Creo que me puedo tirar acá ¿Qué onda? ¿Qué andan haciendo? Pará que acabamos de pasar Por la gasolina del norte Había dos patrulleros Sí, los vimos Los vimos Y estas saben que está Como robada Reportada Así que ojo ¿Tienen comida? Pasa que la joyería Está abajo mío Y yo pensaba Que estaba enfrente Sí, sí Ya sé que está abajo Pero pensaba Que estaba enfrente Pero no hay No hay una ¿Cómo se dice? No hay un techo Enfrente No hay un techo Enfrente No, ahí estoy Llegando 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 Tengo muchas ganas de cagarme a tiro, amigo. La están haciendo medio larga, muchachos. No, no, usemos de la suerte. Esta es la puerta de la joyería. Vení que te explico por dónde subir. Viene la puerta, viene la puerta. Estoy acá, ¿me ves? Vení, seguime. Estás de negro, ¿no? No, boludo. Una cosa amarilla. Uy, veía uno de negro correr, eh. Sí, estivo. Sí, seguido, por acá. ¿Le consiguieron radio a Tibu? Ah, yo le doy, mirá. A su madre cosa. Vení, vení, vení. Ah, mirá dónde está, boludo. ¿Qué onda? Pero quedate quieto, boludo. Estoy acá. ¿Qué onda? Vos no, si a Tibu le tengo que hacer la radio, ¿no vos? Ah, ok, ok. Tienen todos balas, todos piolas, ¿no? Vamos. Frecuencia. Frecuencia, frecuencia, frecuencia. 50.5. 50.5. Ok. Vas a venir, querido. ¿A dónde, pelotudo? No te vi. Me estoy corriendo para la esquina, vos sos, boludo. Le está dando la frecuencia al Tibu. Pero para, ¿por qué vos vas a ir a los techos? ¿No sos el que mejor hace lo de las huellas digitales? Ah, es verdad. Yo soy el que mejor hace lo de las huellas. Listo, anda adentro. Yo voy arriba contigo. Bueno, dale, fue. No se diga más. Listo. Ahora ni entren. Listo. Posiciónense ya, ya. Tibu, a la esquina. Quienes van adentro y quienes van afuera. Vení a la esquina vos. Vos van afuera. Conmigo, vení. ¿Nadie tiene un chaleco de sobra? A la otra esquina, a la otra esquina. Eh, los cuatro van adentro, espérate. Miren, ustedes cuatro, ven acá, ven acá. Sí, sí. Uy, no me puedo entrar. Apurate, porque la apoya a toque, eh. Vení para donde. Marico. Sí, sí. No abran, no abran, no abran. Ya está llegando, imagínate. Do izquierda, do derecha. Anda, anda, anda. Ok, do izquierda, do derecha. Do izquierda, do derecha. Perfecto, andate a posicionar. Saltá, que tenés un chicle, Tibu. ¿Dónde estás? Sí, pero está aquí. Che, pero ¿podemos robar sin rehenes? Sí, es porque ya tiró. Negocia y decíle 20 segundos. O sea, le dalo 20 segundos y siempre está a cobertura de esto, pues, si no te van a batir. Claro. ¿Tiene que subamos los dos aquí? No, 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 no subamos, no subamos. Abrilla con una nozuga. Che, yo no. ¿Ya alguien aviso? No. Entra. Yo voy atrás. Inicio el robo. Le aviso a los vecinos, atentos. Miren, miren qué rápido que hago el robo, pa. Mira, tiki. 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 Tab. La tengo re clara, pa. Re clara la tengo acá, pa. Pa, ¿quién me va a decir algo, eh? La tengo clarísima, pa, pu. Squinsy, Squonsy, Pongitis, Squansin. Buena. Una más, dale, pa. Me la rebanco. ¿Cuánto me sobran? Dos minutos. Acuérdense que su derecha es nuestra izquierda. Squishy. ¿Cuál faltó? Quanshy. La otra vez me sobró 1.27, ahora 1.44. Nuevo récord, pa. 1.44 minutos de sobra. Viene ahí, pa. Estoy robando, pa. Rompí mi propio récord. La anterior fue 1.27. Viene ahí. Vámoslo, pibe. ¿Alguien tiene algo pa' tomar? Afirmo. Negociamos a Batini. Sí, lo voy a re pelotear. Necesito que, mientras yo les aviso y que obviamente rompemos negociaciones, que ustedes, yo voy aquí para este lado y vos escondete también. Así que no te vean, así no saben dónde estamos, pues, si no, ninguno. Vos, Chiclo, porque él va a estar rompiendo los vidrios, salvo que llegue. ¿A dónde me recomiendo ponerme a ustedes? Yo voy para acá. Esa. Los dos acá atrás. Y uno de ese lado. Uno de cada lado y nosotros acá adelante. Yo voy para acá. Sí, sí, yo voy para acá. Ojo, que cuando hablás por radio se te levanta, eh. Así que nosotros no hablemos mucho. Ponete si querés en fuerte. No se les escucha a ustedes dos, les aviso. A los dos que están afuera. Tampoco estamos hablando, querido. Bueno, si les preguntan, respondan. Quedate ahí atenta por si viene alguien y me avisás así me posiciono antes que me vean. Me escuchaste, ¿no, literario? Si te usás la radio acá atrás, te levantás. Guarda. Acuérdense de cómo se gira porque puede estar matando zombies. Dale, pa, dale. Dale que se puede, carajo. Dale que se puede, carajo. Eh, escúchenme. Cuando nosotros vamos a actuar, porque vamos a caer por los costados. Ustedes tienen que aprovechar y bajar a los policías mientras nos disparan a nosotros, ¿ok? Acá leen eso. ¿Pero qué? ¿Ustedes van a bajar del ticho? No, no, estamos contigo en un bush. Vamos a entrar corriendo uno por cada lado. Ustedes tienen que focusearlos a tiro. Pa, 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 pa. Disparan los locos para las puertas sin que les peguen, que ellos se desconcentren full. Y ahí yo caigo con algo. Ellos por izquierda, pa, pa. Cuando bajemos uno o dos, le damos el calpac que ustedes, para que ustedes vayan saliendo. Ok. Ey, eh, comida. ¿Cuántas joyas tenemos? Todas. Uh, sirena, sirena, dale, dame comida. Vení atrás, vení atrás vos, no te muestres, no te muestres. Yo te lo di, yo te lo di. Yo se lo di, yo se lo di. No, no. Llegaron, llegaron, llegaron. Uy, llegó la poli. No se regalen, eh. Escóndanse todo y negocien los escondidos. Buenas noches, caballero. ¿Cómo se me vuelve a estar más a noche? Muy bien. Bueno, yo lo voy a hacer ya que es. No se, no, 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 no. Uy, dale pa, dale pa, dale pa. ¿Ah, no, 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 no. Bueno, veo lo que tenés entre las piernas. No, 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 no. ¿Dónde viene? ¿No tiene pito usted? No, 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 no ¿Y dónde está la tomoneta? Uh, pues viste que... No sé... No sé, yo estoy re loca Yo estoy re loca, ¿viste? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No se preocupen Dale amigo, dale, dale que te va a estar épico Y la mamá se mata y después se va a ir a esa... Bueno, ¿por qué vas a estar acá adentro? ¿Esto está sola? Estoy re loca, bachito Mira bachito, te va a decir como de la cosa Bachito, yo estoy re loca Y yo te voy a recagar a tiros Así que así, gordita, gordita ¿Viste? Ya está, avisado Espera señorita Yo le aviso No sé por dónde va a tiros Hecho ¿Qué? Claro, claro Perfecto No No Uy Seguro ¿Qué? A ver, a ver, dejame. Uno. Dos. Tres. Hola, muchachos Estos somos. Uno. dos. Tres. Vamos Tira el regazo, padre Seis ¿Me escucha? Seis Están firmaditas Los seis están adentro del establecimiento Uuu, mirad que yo no sé Yo llegué tarde Yo creo Dale, dale, dale No me la conté No me la conté que no hay sonido No, que siga gritando, orina Seguí gritando, orina Dale, orina, grita que te quiero escuchar Tenía que ir al fondo Perfecto, nomás le quiero recordar que solo puede estar en un lapso de 200 metros a partir de la puerta Señorita, no puede estar ni muy lejos, ni en paleta, ni en Sandy Estaba en Sandy 1, viste Tenía un tremendo francotirador de 800.000 metros Habla fuerte, orina, hija de puta Vayan a decir ahora y si está en stream que hable fuerte Permítame un minuto abierto, yo le contigo cuando empiezo de contar el tío ¿Qué? Eh... Me dijeron que tenía que decirle, juro sí o sí, cuántos eran afuera Así que ya saben que están afuera Solo les aviso Sí, 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 ya saben Che, eh... Gritaba cuando hablás que hace un rato gritaba y después no te escuché nunca más Y me estaba cagando risa Che, voy a decir que... ¿Voy acá? Eh... Yo iba a agarrar este, pero si vos querés esta, no sé Yo porque no te quiero meter un tiro, viste Que yo mato compañero Ah, es verdad que vos mato compañero, la puta madre Me hace ya y ya, pero... Y pasa que yo ahí con lo de a cubierto, viste, medio, medio Soy medio rara, viste Tranqui, tranqui, no te voy a disparar Eh... Él va a empezar la cuenta regresiva, ok? Cuando... Sí Y yo les aviso a ustedes por ahí Ok, bancame que me pongo el buzo Voy a poner el buzo, padre Mi primer robo a los tiros Mi primer robo a los tiros Preparen sus F por mí Pero por mis compas tengo fe, eh Tengo mucha fe por mis compas Estaba hablando y estoy de todo callado, boludo Me sentí una pelotuda Ahorita la veo yo porque tengo un compañero que está como que cagando Ey, dije preparen, no que las tiren, hijos de mil puta No me muffen Dale que me estoy poniendo el buzo, eh Estos de verdad, en serio, brother Que un compañero está cagando Entonces yo me chan... Yo le tomo un poquito chance Y ahorita yo le invito, ¿de acuerdo? ¿Me muestra su pito? A ver si es chiquito Que no va a ser chiquito el verdadero piriri bobo Entonces, yo lo he visto, ¿de acuerdo? De acuerdo si es chiquito Pero déjeme... Pero, pero quiero ver su pito Por favor A ver, tengo un rey adentro Y pido por el rey en ver su pito Ok Decile que lo mataste Lo maté Bueno, si ahorita le voy a tener que poner homicidio civil Cuando si es que lo llevo a agarrar ¿Te parece? Es broma, no tengo ningún rey Pero yo solo quería ver tu pito, amigo No, no, alta rey Ponga modo de moto el chat Desde ya Ponga modo de moto el chat Bueno, que tanto tarde Ni aler contaron los 20 segundos para que se posicionaran Están esperando por uno de ellos A ustedes ya lo vieron No, no vieron a ninguno Por cierto, tienen SMGs Y anden allí Preparen las F Intenta visualizar donde se posicionan Intenta visualizar donde se posicionan No sé si están buscando a los tiradores Pero algo están haciendo Dale tiempo vos Apuralos Apuralos, apuralos Decirle porque arrancamos los tiros ¿Me escuchan ustedes? Si Ojo que está hablando con el poli Ojo, Ricky Martin ¿Puedes venir? Apúrense Ricky Martin Vení, te estoy hablando a vos Vení Si es idéntico a Ricky Martin, amigo Bueno, adelante a sus compañeros Que se apuren, por favor Que yo también quiero cagar Y aquí no hay baño No es mi culpa No es mi culpa que no caguen estos chupabergas Arrancamos a los tiros, decirle ¿Qué se piensa? ¿Que vamos a esperar a los pelotudos estos? ¿Qué se piensa? ¿Qué se piensa? ¿Qué se piensa? ¿Qué vamos a esperar a los pelotudos estos? Dale Uy, perfecto Usted no tiene ganas de cagar, ¿verdad? Ricky Martin Yo tengo ganas de cagar Me estoy cagando de verdad La puta que me parió Estaba intentando escuchar lo que estaban hablando por la radio Ok, escuchen Escuché algo de pared Uno de ellos se están posicionando detrás de una pared Se están buscando cobertura con patrullas Y fue lo único que pude escuchar Bueno, apuralos Decirle que arrancá allá Arrancá los tiros Dale, ven Déndeme a las barras Escucheme Avíseme cuando tengan a los poli Calla, calla, calla Calla, calla, calla ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? No, que no ¿Qué se piensa? ¿Que vamos a seguir esperando la concha de tu madre? Pero cola la agresividad, mi loco Tranquilo ¡Eh, mamá huevo! ¡Mientras usted se posiciona! ¡Te estás buscando un coñazo, mamá huevo! ¡Que la calle bota fuego, fuego! ¡Falla, falla! Podemos abrir tiroteos si queremos Ya podemos abrir tiroteos si queremos Aquí somos cuatro monos que no tenemos ¡Ay, mi smg! ¡Mi smg! ¡Ay, se me cocido la smg! ¡Cagón de mierda! ¡Mira, mamá huevo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Está ligoya! ¡Aguántate el coñazo, mamá huevo! ¡Aguántate el coñazo! ¡Aguántate el coñazo, mamá huevo! ¡Pero dale! ¡Tienen ese miki! ¡Tienen cobertura! ¡Tienen paredes! ¡Andamos roleta en la camioneta, muchachos! Y ustedes la están haciendo re larga ya ¡Tienen que les traiga un cantante también para que les cante! ¡Sí, sí, sí! ¡Siempre camino flexing por la street! ¡Mirá, mirá, mirá! Una clase de yoga ¡Sí, yoga! ¡Yo gano a los tiros, zorra! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ja, ja! ¡Si se apuran, dale, dale! ¿Cuántos somos? ¡Somos 157, pelotudo! ¡Ay, nosotros somos 15! ¡Sí, con SMG y bazooka! ¡Pedazo de pum! ¡Sua! ¡Ya pasaron más de 20 minutitos! ¡Dale que arrancamos los tiros, eh! ¡Dale que ganamos ya! ¡Listo! ¡Ganamos! ¡Es nuestra! ¡Mirá, me hago pipí encima, boludo! ¡Ganamos! ¡No, nada, nada! ¡Ganamos! ¡Dale que la calle bota fuego! ¡Brother! ¡La calle bota falla! ¡Alar a mi abuela a la puerta! ¡Una joyita pa'l cima! ¡Te la voy a meter suave! ¡Suave! ¡Mirá que... Tuve un sueño en donde te dormís muchísimas veces en un barquito, eh! Sí, yo también tuve mucho sueño de eso, también. ¡Sí! ¡Pero mire, papá! ¡Sueño húmedo tuviste vos! ¡Está bien, mi amor, sí! ¡Pero a ver, es que mirá que... ¡Mirá que ya no puedo! ¡Apurense, pues! ¡No jodas, que falla! ¡Arrancá los tiros, sí! ¡Eh! ¡Genny! ¡Arrancá los tiros, Genny! ¡Genny, arrancá los tiros! ¿Qué se piensa en esto que lo vamos a estar esperando a que se traigan a todo el escuadrón? ¡Dale, Genny! ¡Pero yo le estoy diciendo a esto que se quiten las llantas que salgan, pero esto no sale! ¡Dale, Genny, dale! ¡Con cuatro pueden arrancar! ¡Así que arranquen estos mamahuevos! ¡Tan re cagado el alfa, eh! ¡Dale, ñerín! ¡Salí! ¡Ah, sí! ¡Así que la calle ya no bota tanto falla, bro! ¡Eh! ¡Ya no anda tan roleta en la camioneta, bro, eh! A ver, silencio en segundo. Escuchen. Escuchen, escuchen. Uno está posicionado detrás de la patrulla, mano derecha de la joyería. Otro a las escaleras, mano izquierda. ¿Me copiaron eso? Sí. ¿Cuántos están del lado izquierdo? Cierta solo vio a uno, lado derecho a uno, detrás de la patrulla de la charger, que está a derecho. ¡Te fuiste a buscar la chata, cagón! Bueno, a ver, compañero, a ver, mira. Perfecto, ¿ne vas listas? Uy, amigo, no van a rostizar con SMG. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7... Por favor, traten de... Si les duele la bala, digan, ¿oyeron? Para saber cuántos quedan allá. Tres, dos, uno... Empezó, empezó. ¡Ay! Abro puertas con un 10. No piquen ninguno de ustedes. Van a esperar a que ellos vengan. Usen la manito, gente. La manito, la manito. A full, manito a full. Ya no hay mira en la manito. No, porque no tenemos altura. ¿Qué? Ni abrí la puerta, ¿podés? Che, se re buguea. Ey, no le pega, no le pega. Le pega a la pared. Correte. Cargá la arma esa. Eh, Peter Parker, ¿pero ustedes se van a estar escondiendo en la concha de su madre? Ah, bueno, pero disculpad, disculpad, disculpad. Ahí va, ahí va, bienvenido, bienvenido. No te muevas para los costados, ¿eh? Están así. ¿Pero querés venir al frente y yo... Ahí hay uno atrás de la chata. Dale. Venía adelante vos. Tengo miedo. Cuidado con lo que hacen. Este es un... Estamos aquí abajo de la escalera y ya saben que estamos aquí. Anda adelante vos, ¿eh? Ahí donde estaba yo. Dale. Porque esta me va a pegar un tiro sin querer. Que gasten balas, que gasten balas. Guarda, guarda. Acordate que con la radio se te levanta, ¿me escuchaste? Necesito por favor que me avise si son ustedes los que están disparando. ¿Esta puerta la traspasa? ¿Sabemos eso? ¿Sabemos eso? Está abierta la puerta. Sí, ahora sí. Pero sabemos si traspasa o no. No sé si ya los enteran a ellas. Ahí están bien. Qué mal posicionamiento acá adentro, ¿eh? Me metí un tiro a uno. Fuerte. Dos derecha. Le di a uno cerca del coco, ¿eh? No sé si en el coco. Cuidado que los tiradores de afuera creo que están muertos. No me la conté. No me la conté. Recuerden de que ellos tienen doble chaleco, no se confían. De hecho, escucho algo fuera. ¿Alguna de casualidad no tiene balas extras, no, verdad? Creo que le saqué el chaleco al que le pegué el tiro en la cabeza. Sí, sí. Se devolvieron porque sí. Bajé dos. Dale, 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 dale. Estoy full. Me dieron un solo tiro. Un solo tiro me dieron, ¿eh? A mí ninguno, a mí nada. Ok, no, no, no salgan, no salgan, no salgan. Hay que entantear la zona, pará. Yo voy. Guarda, guarda, guarda. Negativo, hay que abrirlos. Los dos que quedan deben ser los dos que bajaron, los dos nuestros, así que ojo a los techos. Escúcheme, escúcheme. Podemos ir hasta la quemeneta y ver qué onda, ¿me explico? Podemos ver la quemeneta y ahí cubrirnos con la quemeneta y empezar a cubrirnos con eso. Es que si están en el techo hay que tener cuidado. Copo, vos sabés dónde estaban ellos posicionados, hay que agarrarlos de igual manera. Sí, sí, no me dijeron muy bien, pero sí. Ojo que los chicos capaz aún no se llevaron, ¿eh? Vamos a ir juntos. No, no, no pueden. ¿Cómo que no pueden? Obvio que pueden. Y no, no, creo que no. No, bueno. Sí, boludo, estamos bien. Che, qué lindo pasa con una... Pará, uno, dos, tres, cuatro. Acá hay cinco, muchachos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, queda uno solo. Ah, bueno. Ah, bueno. Eh, bueno. Fotito, fotito. Fotito. Eh, pará que no me dieron ni un tiro, ¿eh? No te pegué, ese es el que tiene el pito chico, amigo. Eh, pará, mirale el pene ahora, mirale el pene. A ver. Miráselo, miráselo, yo se lo chupo. Buah, re puto. Bueno, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Che, pero pará. Eh, de última vamos a agarrar la SMG y vamos a dispararlo entre nosotros a ver si hacemos daño que ellos no lo hicieron o no. Así por lo menos digo, digo que me sacaron el chaleco al menos, ¿o no? Dale que la calle bota falla, ¿eh? Yo pensaba que bota falla la calle. Bueno, salimos. Salimos, salimos, salimos. Vamos, protegidos. Tres, dos, tres, dos. Sale otro, sale otro, sale otro. Esperen. Los chicos, los chicos, los chicos. Ojo para arriba, ojo para arriba. ¡Ja! La calle no bota bastante falla. Los chicos, agarren a los chicos, no sé dónde están. Cubra atrás. Virgolini, Virgolini. Yo los cubro, yo los cubro. Buscan el que falla. No, no, no se vayan solos, no se vayan solos. Vamos todos juntos. No, 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 no se vayan solos. Igual es uno solo. Ah, no, pará, no hay uno solo. Acá está el otro, acá está el otro. Hizo el otro. Acá está, acá está, acá está. Bien, bien, bien. Eh, eran los únicos cinco, muchachos. Sí, sí. Ah, claro, es verdad. Acá está. Bueno, vamos una patrulla, sacamos una patrulla y vamos. ¿Puedo ver? Tenemos la camioneta blanca cerca, en la estacionamiento. Ganamos los pies de chorro, queremos la mano, los polis arriba. Porque los polis son todos rortivas y ni el chaleco me verona saca. Eh, saca una fotito. A ver, a ver. Dale, dale, dale. Andamos, ruleta. Che, buen tiroteo, polis, eh. A las ocho de la mañana hay un tremendo tiroteo. Igual no creo que me escuchen, pero viste que ustedes son medio loquitos y a veces graban lo que dice la radio. ¿Con el fiembre? ¿Con los fiembres? Sí, sí. Me bajé a dopa y hice ¡pum, pum, 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 pum! Compa, olíate. Esperamos un segundito que voy a borrar todas las cámaras de acá, por las dudas. Che, no, mirá que vienen, no sé, los refuerzos, eh. Y nos recagan. Esperá que borro todas las cámaras. Listo, saquen el modo emote. ¿Qué pasa, mamacuevo? ¡Ya puedo sacar el modo emote! Vamos, vamos. Vamos, muchachos. Eh, la camioneta, la camioneta blanca está en... No sé si quieren agarrar a una patrulla. Vamos a agarrar a una patrulla. Vamos a agarrar a una patrulla. Mirá, mirá si no. Escuchen, ya va... Hay que llamar, hay que llamar a... Ah, la verdad es que vienen, puede venir los... Disculpe, oficial, nos llevamos su patrulla. Mil disculpas. Mil disculpas. Andamos, ruleta, en una patrulleta. Mirá cómo bloquearon todo. Sí, ahora voy a llamar a... Llamo a Leonidas o... ¡No, no! La hicieron muy bien los polis. No puedo salir. No puedo escapar. ¡Me bloquearon! ¡No! ¡No! ¡Me van a meter preso! ¡Ay, no puedo salir! Escuchame. ¿Llamamos a Leonidas o a la juguete? Eh, sí, 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 sí. Llamalo a dos si querés. Llamalo a los demás, vamos a tomar una birra, bro. Vamos a escaviar, amigo. Vamos a hacer algo. Somos muy buenos a la puta madre, boludo. Amigo, bajeá dos. Sí. No, no, bueno, no, mentiroso, 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 yo baje a uno, yo baje a uno. ¿Qué haces, Leonidas? ¿Todo bien? Yo baje a uno, boludo. Estamos un poquito acá de fiesta, pero necesitamos que nos asistas un problemita que tuvimos en un brazo. ¿Te podés venir a un lugar? Aquí va la sirena, todo. Ahí te mando, igual tranqui, son un poquito de heridas, viste, no nos hicieron nada, vos tranquilo con eso. Dale, te esperamos. Eh, sí, tranqui. Eh, ¿dónde dejamos el bolting, pa? Donde vos quieras, compa, lo dejamos acá en medio de la calle, boludo. Sí, sí, no fuimos por el bolting. En cualquier lugar, en cualquier lugar, olvidate, vamos por acá. Vamos a un garage. Sí, sí. Amigo, saltemos todos y explotemos la estación de servicio con la patrulla. Va súper arriesgado. No, no, esperá, dejémosla en un lugar escondido porque ya veo que vienen los patrulleros que están dando vueltas, ¿me entendés? Claro, vamos a ir a un garage bien lejos. Acá salen los polipas. No, me caí, me caí. No, se cayeron todos, what? Sí, dejála, dejála, dejála. Vos dejá la camioneta por un lado y venimos para acá después. No, bueno, yo estoy yendo al garage, boludo. No, traete un auto, traete un auto, traete un auto. Dale, dale, me voy, me voy. No, no, quedamos acá, te mando a vi. ¿Cómo que no? Es un garage de lanchas, boludo, ¿o no? ¿Un garage? ¿Un galanchas? Amigos, se los recogimos a los polis, amigos, los cogimos. No, amigos, no nos puede haber salido también. Amigos, los cogimos. Amigos, me dieron dos tiros nomás. Amigos, no me pegaron un tiro, amigo, boludo. Amigos, yo me bajé a dos. Al pedo, colea. Al pedo nos pusimos el chaleco, colea. Qué bien, amigos, metí puro headshot nomás. Sí, sí, sí. Puro headshot nada más, boludo. Qué buena que la hicimos. Me pegar pegamos, boludo. Qué buena, amigo, por fin, boludo. No bajaron a nadie. Encima, lo otro que lo bajaron, no se escucharon tiros. Así que fija que lo bajaron de atrás. Sí, mal. Pero igual le hicieron joya también, boludo. Sí, sí, sí. ¿Prendo fuego la patrulla? Y por las dudas, sí. O sea, borrá todas las cámaras de la patrulla. Todo eso, de todas, borrálas. Sí, yo ya hice aquel. Perfecto, sí, ya lo hice ahí. Hacé concha la cámara esa. No me la costes que escuches, sirena. Subite, subite. No. No me hizo nada, what the fuck? No, fuimos pa. Vamos a la bosta, vamos a la bosta, vamos a la bosta. Pase Nubi, muchacho. Ya te pasé. Alejate esta zona, boludo, que estamos cerca de la joyería. Alejate, alejate. Que vengan. Que nos sobra chaleco. Ni fue en película. ¿Vos estás en una camioneta? Sí, en blanca. ¿Dónde están? Sí, acá no vi. Ah, ya los vi. Bueno, muchachos, ¿dónde nos emborrachamos? A mí me sobra chaleco, amigo. No sabemos. A mí literalmente no me pegaron un tiro. Entonces, ¿tengo todo el chaleco? ¿Le preguntamos si pinta otra a los polis? Ah, ¿viste? Como si fuera tan fácil, ¿viste? De a, de a, de a. Otra, pero sí que pongan antecedentes. No, no, ya está. Aquí queremos jugar todo ese al mismo juego, boludo. Paran un poco. La primera vez nos salió joya, la segunda capaz, la tercera. Che, pero ¿este puede cargar y nos vamos a la mierda? Vamos al hospital, boludo. Sí, sí. No, no, estás loco. Los policías van a estar ahí, boludo. ¿Qué estás loco vos? ¿En el hospital? Ah, es verdad. No se acuerdan de nada. Sí, sí, no se acuerdan de nada. Vamos vestidos de otra forma y... Nos cambiamos rápido. Es malo, descansamos, compa. Le preguntamos qué le pasó a todos. Vamos a descansar los polis. Tranquilo, tranquilo que ya viene. Pará, porque tenemos la gente que nos ayuda. Che, pará que se me quedó. Bájense todo. Estuvo prolijo, me gustó, estuvimos prolijo. Bien que ninguno se mostró, boludo, antes de arrancar. Porque a mí no me vieron ni en pedo, boludo. Aparece uno al lado mío, tiro a la carita. Eso fue muy clave, boludo. Yo les dije, no se muestren, esperen. Bueno, la próxima joyería, ¿qué hacemos? Eh, Evox, nos hicimos una joyería a los tiros. Matamos a los cinco polis con SMG. Y no nos dieron ni un tiro, pa. Así que cuando quieras vengan todos los purple likes y los sentamos a uno. Voy, voy, voy. Amigo, no pudo haber salido tan bien esa joyería. Andá, moroleta. Con alerta amarilla y todo, pa. Preguntame si la cruz se la va, andá. La próxima, nacemos juntos. La próxima, Mavale, Evox. Nos paramos de mano con cualquier poli, rey de reyes. Amigo, no nos bajaron a... Ah, sí, nos bajaron a dos igual, pero porque eran los dos que estaban afuera. Pero vinieron cinco contra cuatro, los cuatro que estábamos adentro y los bajamos, pa. Me bajé a dos. Tum, 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 tum. No, 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 no. ¿Qué hacemos entonces, muchachos? Nos vamos a cambiar y los venimos a buscar a los pibos y los llamamos al hospital. Ya está llegando. Está acá nomás. Ah, bueno, bueno, joya. Mañana tenés info. Uy, bien ahí, compañero, que... Nosotros hoy estábamos en cacería, pero no lo encontramos a los muchachos. Y vamos a dormir. Andamos, morro, le está en una camioneta, recogimos la vaina. 270 joyitas in my mochil. In my bolsillo. No teníamos más guardado de la otra vez. Pobre estos pibes, para mí los durmieron sin que ellos los vean. Porque literalmente yo escuché solamente tiros de SMG así. ¡Tá, tá, tá, tá! ¡Listo! O sea, lo habrán visto sin que ellos lo vean y lo habrán dormido. Porque yo confío, estos son nuestros mejores tiradores. Bueno, argüello no tanto, ¿viste? Porque lo duermo de mi hijo, pero... El Fran pega. ¡Ah, el Colbuca! Es re malo, diciéndome. Argüello malísimo, pero bueno, se conoce el mapa, eso es bueno. ¡Ah, no sé quién es argüello! Y que te la pone en el cuello, Rey. Che, amigo, ¿te viste cuenta que ahora no tiene dedos y tampoco pulmones? Mancuello, listo. Por manco y por... Puto. Y por puto. ¿Qué tal, compañero? ¿Tú bien? Uf, andás roleta en una camioneta vos, Rey. Que es pachense autódromo, Rey. ¿Qué onda, Rey? Si tiene alguien que te moleste, no avisás ya que estamos, Rey, y repartí, ¿eh? Sí, sí. No hay problema. Tenemos chalecos con ganas de que nos tiren tiro, ¿viste? Porque los polis son medio fáciles. Los dedos me lo olvidé en la concha de tu novia. Los dedos te lo olvidaste en tu propio culo, Gil. Come eso de ahí atrás, ¿eh? Ahí le dejo las vendas, caballero. A ver, a ver. Ya están con alcohol todos. El de ella no come. Se come una cortina entera. ¿Cómo era su nombre, Doc, Bill? Leonidas. Leonidas. Bueno, Leonidas, le voy a pedir ya mismo que reporte al sujeto que está hablando muerto. Ya. ¿Qué? 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 Che, igual acá creo que tiene un poco los labios secos. Vamos a mojárselo. La función es esa mierda que me trae de coro de vendan, por favor. Dígalo, compas. Dígalo. No, le está mirando la guacha. Viene ahí. Para que le crezcan los dedos. Qué buena joya, amigo, la puta madre. Ay, yo me necesito alguna curita o algo. No perdí cuenta. ¿Qué pasó, brother? ¿Se ganó eso? ¿Qué tal, muchacho? Mirás, ¿cómo que no? Bill, ¿cuánto te debo? ¿Le pagás vos? No, le pago yo. No sé, creo que vos tenías hasta más plata que yo, así que podrías pagar. Yo le pago, yo le pago. Vení, vení. ¿19? 19, sí, sí. Ah, ¿estás en la ciudad como loco? Quédate temprano. Yo creo que el supuesto. Un capo, Leonidas, guacho. Si supieras que estoy hace muchas horas con la GoPro. ¡Ah, la mierda! Y me faltan todavía más horas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo es tu cuenta de GoPro? Eh, Grumpy Peluca. Me hizo pintarme el pie. Digo, no me acuerdo. Digo, no sé qué pasó. Pasaron muchas cosas, pasaron muchas cosas. Ay, creo que tenías un hombre en mi planta del pie hace unos días. Grumpy Peluca, pa. Me lo recordaré. Creo que tengo guardado eso en alguna parte, por ahí. ¡Ay, Dios mío, qué locura! ¡Ay, mi Dios, qué pedazo! ¿No sabe cómo dormimos, Poli, señor Leonidas? Sí, me lo imagino, me lo imagino. Chicos, yo los dejo porque estoy en un break solamente para venir acá. Perfecto, compañero. Adiós. Cuídese y muchas gracias por su trabajo. Sí, nos hemos visto un favor de aquí. No, no, igual tiene una excusa perfecta, muchacho. No tiene dedo. Claro, claro. O sea, ¿cómo vamos a mandar al techo a alguien que no puede jalar el gatillo, boludo? Vamos a contarle a los muchachos qué pasó, boludo. No puedo creer en el pelo de Tibu. Disparas con el menique este. ¡Mire la cara, Tibu! Está indignado, Tibu, no sé qué pasa. No hablas de este lado. Che, se van a tener que cargar, eh. Eh, voy en el baúl. ¿Quién me pone en el baúl? Uh. Tu viejo. Poneme en el baúl. ¿Qué te dicen? ¿Raúl? Ahí le abrame. Sí, sí. ¡Hijos de puta! ¿Se van sin mí? Y sí. Es más que no tengo dedos, ¿verdad? Vamos. Vení. Oh, está lindo el baúl atrás, eh. Encima estoy en el baúl de verdad. A ver, hacemos un lugar. Sí, sí, estoy en el baúl, boludo. Uh, yo también, yo estoy ahí. Bueno, muchachos, ¿cómo se peteja ahora? Un par de putas. Cogiendo a tu mujer. Primero, primero. Vamos a dar unos tiros entre nosotros. Ah. Agarramos las joyas. Chaleco. Che, hay cuatro polis. No podemos hacer otra, che. Boludo, yo todavía tengo el chaleco completo. Yo también, yo también. No, completo no. Yo tengo... Pará, escúchame. Guardá las joyas. Guardamos las joyas y volvemos. Agarramos el chaleco y volvemos. Ah, pará, bájense, amigo. Las guardo en esta camioneta, boludo. ¿O no? No, no, a ver si después la encuentran. No, no. Che, ¿y las próximas, las anteriores joyas, ¿dónde las guardaron? Porque yo te la di a vos. En la casa, en la casa, en la casa. Amigo, hay como 600 joyas. Joya. Joya. Acuérdense de mandarle el reporte semanal a la Conce, de lo que van haciendo. Ahí al Conce, para que le demos un aumento. Papi, dime, cuando vos fuiste, yo fui bien y me cogí a tu hermana. Ya está. ¿A los tiros suma o no? Supongo. Claramente. Bro, bajando a todo, imaginate si no. ¿Los de afuera dónde estaban? Supuestamente en el techo, pero al último me dijeron que iban a estar en un bush. Así que no entendí dónde mierda se pusieron, pero... Se escucharon pocos tiros, así que para mí ni se defendieron. Súper inesperado todo, no sé. Oh, bajó el clima. Bueno, vamos a chorearles los yutas. Vamos a farmear bala. ¡Boo! ¿Qué pasa si le pego un tiro a...? ¿Qué pasa si...? Voy a amongear un poco de VSD. No entendí una mierda. Voy a maquear dólares. A amongear VSD. No entendí otra vez. ¿Qué querías? ¿Jugar a la mungu? ¿No entendí? Sí, yo también pensé. Eso es jugar a la mungu. Sí, sí, eso es, boludo. ¿Y por qué uno dice jugar a la mungu? Pelotudo es un jueguito. Ni que fuera... A moquear dólares. ¿Cómo? ¿Cuántas joyas tenemos ya? Pasame la joya porque no me voy a guardar. Tiene que caer como 900. Yo tengo 270 acá. Por eso, tiene que caer como 900 en total. Qué hijo de puta. El que movió el auto, la concha, la lora, me sacó un poco de escudo. ¿Boo? De escudo. Che, amigos, ¿sabés que se me va bajando de a poquito el escudo? Tengo... Los polis me dieron solo dos tiros y ahora... Perdí más chocando en la camioneta de camino acá que lo que me quitaron los polis. ¡Mal! Qué lindo. Bien, igual lo felicito. Es un aplauso por cómo se mandaron, ¿eh? Se mandaron ahí, no les importó nada. Y pasa que con SM... Vos imaginate que ellos eran 5 y tenían SMG. Dijeron, listo. Estos son 4 atrincherados. Entramos y los bajamos a todos, dijeron. Sí, sí, atrincherados. Los dejamos al culo, boludo. Ok, dale a alguien que... Pasó una joya, boludo. Pasó una joya y los veo guardando. ¿Cuál está todo quieto? Ahí está perra bailando. Voy a bailar con esta perra sucia. Ah, no va a estar novio. Vamos a bailar un poco, vamos a bailar un poquitito. Vamos a bailar todo, dale, vamos a bailar. Vamos a bailar... Pero bueno, todos coordinados en el mismo baile, vamos. Todos uno al lado del otro, venga. Bajamos, 8... Venga, venga, vengan acá abajo, vamos a hacer todo el mismo baile. Venga, venga, venga. Podríamos entrar y vestirnos y hacer el baile, ¿no? ¿Adentro? 760 joyas, muchachos. Bueno, vamos a hacerlo acá afuera, vamos a hacerlo acá afuera. ¿Qué mierda hacemos? No, pero así no, pelotudo. Danse F, brother. Porque no fue una F, pero todos creyeron que sí. Y volvió a Choriano. Bajamos 5 poli en el huevo. Eh, escúcheme, esperen, esperen, esperen. Vengan todos acá en fila, todos acá en fila, vengan. Eh, compas, pero no sacamos la fotito con los cadáveres. Uno al lado del otro, venga, uno al lado del otro, dale. Pongas, sí, en filita. Pará, Antibu, Antibu, ven y dale. Antibu. Antibu. Bueno, le toca bocina. Bueno, vamos a hacer el baile. A ver, dejame ver que vamos a bailar. Un buen baile, ¿eh? ¿Cuál le dicen? El baile G, el Danse F6. Ese, ese, el baile G, el baile G. Bueno, el Danse F6, cuando yo les diga, esperen, ¿ok? No, pero cuando yo les diga. Compartido, uno se lo va invitando a lo otro y tanto... ¿Cómo tenemos que estar los cuatro de la una al lado del otro? No, no, al mismo tiempo apretamos. Por eso, al mismo tiempo, cuando yo les diga, ¿ah? Ok, esperen. No, vos, mirá. No queda bien así, por lo que quiero hacer. Ok, ok. Pero pare, maracudo. Concha, tu puta madre. Mirá la locura. No, todos en guard, pónganse todos en guard primero. Todos en misma posición, todos en guard. Ay, boludo, Dan. Dale, a la una. A las dos. Pará, estúpido. Dale, dale. Ya, a las tres. No, pero el Danse F6, pelotudo. ¿Qué hace? ¿El F6? ¿Una cagué? El Danse F6, pelotudo. Dale, dale. Pero este es el más G, boludo. Pero este es el más G, el último es el más G porque mira para abajo. No, no me acuerdo de nada, boludo. El F6, dale. Ay, no lo encuentro. Lo cogimos. ¡Pero hace el Danse F6, pelotudo! Ahí está. No, pero dejá de ser el otro. Ay, la puta que te parió, su maestérica que... Dale, cantala. Listo, yo me quedo así. Me enojé. Para vos. Me enojé. Para vos, Saúl. Para vos, Saúl. Dale, por eso, por eso. Pónganse, dale, dale, boludo. Voy a llamar acá a mi mamá que me venga acá. Ustedes no son más mi amigo. Dale, bailá, pelotudo. Dale. Me enojé. Es un retrasado, amigo. No puede ser tan retrasado. No robó, boludo. Jodería. Dale, pelotudo, bailá. Está bien, pero enojado. Bueno, dale. Estoy enojadísimo con vos. No, no, vos te reís, pero a vos no te vas a invitar mi cumpleaños. Corta. Te volví a probar. Tu vieja conoce sabor del videohuevo. Te volví a probar, tu vieja conoce sabor del videohuevo. El F4, boludo. El F4, el F4, por favor. Bueno, el F4. Esperen, esperen, esperen que ponga el tema. Te volví a probar. Dale, el Alt F4. No, no, no. El F4, da en ese F4. Uh, me estoy apoyando la guacha del Tiwin ahí. Listo, vamos. Danse F4, dale. Danse F4. A la una. A las dos. Ya, a las tres. Dale. Ya que el tibu no está, me cojo a su guacha. Oh, va. Pero coordíense, hijo de puta. ¿Qué está haciendo el chat? Vamos de vuelta, dale. A la una. A las dos. Ya, a las tres. Dale. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Uh, estoy cortando el mambo. Uy, amigo, no sé ni qué apretar. El F4, Dense F4. Amigo, este es el F4. No, pero no. No, pero no. Oh, pero no. No, pero no. Oye, eres la buena cara. No, pero no. Nos robamos, salta joye. Salimos a los tiros, caballero. Oh, va. Y va para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y va para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Sí, sí, sí. Te volví a probar, tu carotíger es sabor a caramelo. No, no la cagué. Cantá la original. Te volví a probar, tu vieja conoce sabor de mis dos huevos. De mis dos huevos. Te volví a probar, tu vieja conoce sabor de mis dos huevos. ¿Este sigue adentro o hizo un código Fortunato? No, está la camineta, el pelotudo. Está celoso porque estamos bailando con su guacho. ¿Cómo dice? Vamos de vuelta. Se repudrió, se repudrió. No paramos de balón. No como, no como, que sos un polirefugiado. ¿Sabés lo que me contás esa joyería, Rey? Una ganzúa. Somos chorro, somos giles, pa. Somos chorro. Se repudió, se repudió. Eh, tibu poliretirado. Vamos a cagos latinos por poliretirado. Encima es verdad, eh. Por eso está triste, porque bajaba su compa. Saltaba la ficha de Cobani, pa. Si la polia aquí soy yo, pelota. No, pero vos no. ¿Y esos quiénes son? No sé quiénes son esos. Yo soy un Marcos Key. Él es Ryan Booth, era cadete. Mancuello, ¿no? Porque le cortaron la mano y a... ¿Sabés cómo le hice a este? ¿Sabés cómo le hice a este mancuello? Porque le cortaron la mano y ante el cuello. Eh, pero escuchame. Vos sabés que hay un policía que se llama Ernesto Mancuello, ¿no? Es cadete, de nuevo. Es que te la pone hasta el cuello. El mismo. Entró hace dos días la policía. Tremendo tonto, entonces. Lo voy a hacer que a como si quedaron al tonto de arguello colorado puto. Bueno, muchachos. ¿Qué te llama Salchicha Man? Y cerramos. Y con otro baile, eh. Yo cierro ya, eh. Pará, pará. Con otro baile, con otro baile. Amigos, vamos a alargar un primer culo a los polis. Mirá. Vamos con el Dance Silly 8. Poné el Dance. El Dance. Pará. Me voy a estirar un autobardeo. Poné el Dance sin pilans. Vos voy a ser guardiado solo. Dance sin pilans. Bueno, Dance Silly 8. Ok, no te he contado. No, el 8 no es. No vemos, gente. Lo voy a hostear. El 5, el 5, el 5, el 5. Bueno, a la cuenta de... Pará, pará. Pará, pelotudo. A la cuenta de uno. No, 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 no. No importa, yo arranco de vuelta después. A la cuenta de uno. Se repudrió. Se repudrió. No para morrer de malo. Casi, casi. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a la vuelta. Dale. Uno. Dos. Tres. Que sos un gato. Dale que va. Y pará que poco mi pan. Que sos un gato. Lo voy a hostear al doctor ese Que no lo conozco Pero es piolita Y por lo que veo Está haciendo un 24 horas Así que vamos a darle adelante Muchas gracias gente por ver Y bueno, mañana no sé si entra Pero nos vemos pronto ¿Cómo dice? El poli no me ha hecho para